El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Varias personas se encadenaron en la EPSM y Más en Arauca por la mala prestación del servicio que se viene prestando. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana. Afiliados de la EPSM y Más se encadenaron en las instalaciones en el municipio de Arauca por la mala prestación del servicio en esta región del país. Le niegan algunas autorizaciones para su control médico. Porque he venido siendo vulnerado a mis derechos, los míos y los de mi familia. Y el no pago de mis incapacidades que llevo 20 meses en esta situación y ahorita me encuentro que llevo un mes sin recibir sueldo. Entonces ya entenderán ustedes que uno con familia, con hijos, uno le toca reventar y la única solución es venir a amarrarse porque ellos no solucionan desde Bogotá nada. No, aquí no me dan solución de nada. Ya me han llamado siete desde Bogotá y siempre con lo mismo y que mi expediente no lo conocían, que para allí, que para acá. Entonces tiran la pelota el uno al otro y estamos esperando que me den respuesta. Don Fidel Vescanse lleva varios meses solicitando la autorización del oxígeno que debe utilizar permanentemente en la EPSM y Más y no ha sido posible. El problema mío es un asunto de que no atienden a los pacientes aquí como debía ser. Empezando en mí, el año pasado estuve en una crisis que le tocó sacarme de urgencia en ambulancia para Cúcuta el 21 de diciembre. Estuve hospitalizado 22 días en Cúcuta y Bucaramanga. Luego me vengo a Arauca a seguir el tratamiento y a mí me formularon oxígeno permanente. Y vengo aquí a buscar a Manga y resulta que la EPSM aquí, o EPSM, me está negando el servicio de entregarme la pala de oxígeno conforme consta aquí en estas órdenes médicas. Entonces estuve haciendo esa reclamación, a ver si la entidad es tan amable y me colabora para que no suceda lo que suceda el año pasado, que estuve bastante mal. Algunos familiares y compañeros de las personas que se encadenaron llegaron hasta la EPSM y Más para apoyarlos para que les den una pronta solución. Nos encontramos acá en las instalaciones en compañía de la Asociación de Discapacitados Azotra y Zarauca, en representación en estos momentos de mi persona, Edinson de Sustagora, secretario general de la asociación. En estos momentos nos encontramos nuevamente aquí en las instalaciones de MEDIMAS, haciéndole compañía a un compañero que se encuentra reventado por la EPSM y Más, donde ya el hombre agotó todos los recursos en lo derecho para pedir que MEDIMAS ejecute y así mismo le paguen sus incapacidades. Las personas que se encadenaron en la entrada de la EPSM y Más permanecerán allí hasta que no se le dé una pronta solución a su problemática.